Y tú que estás acá, ¿se vas a pagar? Esa es la web, hay más vera que adiós que mil uno se va a apagar jamás. Mil uno se va a apagar jamás porque les habla de Dios se trata porque la luzở en todos los corazones es en mi corazón. En mi corazón. Vamos a ver con elskaver o en la vela, bien poniendo con el beans, lobbying, porque usted le ha disparado al directedgalo de yo, y luego se puede irse y no jumeréis que qualiéis en otra casa. Cuando jume le van a decir en mi casa, encuentro en mi casa. Brilla la luz del cielo A partir de este día Toda sombra huye Porque Cristo resucitó A vida en mi casa A partir de este momento Amén, amén Amén, amén Amén, amén ¡Ansioso! ¡Ansioso! Porque recibido a Jesús Es que esa enfermedad Es así como aparezcora del año Se desesperó Se lo que sobe todo Pobrecita Y a los otros y muchos de ustedes Si no más nos vienen y más ¿Cómo lo van a ver? Porque aquí estaban todos los venidos tomás Estaban todos sus reunidos adormentes En el cenario Donde se había servido la primera misa Allí estaban reunidos los discípulos estaban, dice, en el primer día de la semana estaban allí el domingo celebrando Issa ellos estaban haciendo porque Jesús había dicho haga el hijo menor de él y lo único que ellos sabían que era el tercer momento era ese mandato con su hijo de Jesús que estaba, no es cierto en el ser de con ellos aunque sea espíritu al Señor porque cumplían su última voluntad pero no era esa última voluntad era la voluntad de los padres totales de los padres en el arce en medio de los suyos y por eso entonces aparece, aparece Cristo mientras celebra la risa ¿amén? como se aparece no antes de nosotros sino antes de los ojos espirituales ¿amén? él lo va a decir más adelante ahora yo lo voy a ver con mi mano y los discípulos no van a preguntar y él les muestra las manos y los pies y les dice paz a los dedos pero la palabra de la paz en la boca de Jesús tiene una acepción mucho más importante que la nuestra paz para Jesús quiere decir que es bueno que hayas nacido y estés conmigo eso está diciendo Jesús ¿amén? Jesús está diciendo que es bueno que hayas nacido y que estés conmigo ¿amén? eso es lo que nosotros debemos entender cada vez que Jesús pronuncia la palabra paz ¿amén? esa es la paz de Jesús entonces se le aparece en el medio a los discípulos y les hace Dios mismo este teóro para Dios que es bueno que hayas nacido y que estés conmigo eso quiere decir paz ¿amén? Jesús diga la sucesiva al lado que es bueno que hayas nacido y estés conmigo bueno que hayas nacido que es bueno que hayas nacido que es feo que me puede que me puede si eso puede ver nada sacaré que sí me diga de la vida así es no me coraje porque todo lo que se puede pero se respira ¿amén? y que respiro y se salga de la pared no se pasa y entonces les digo que Dios cuando el Señor le aparece al suyo le muestra las manos yo que ya saben que quiere decir paz a ustedes y lo que pide está bien diciendo nuestras vidas Jesús hoy nos visita visita nuestra casa las pasan las puertas cerradas las puertas cerradas del corazón las traspasen a Cristo en el corazón de los pueblos y están a esta obra en mi personal esta bendición el pueblo este hogar que estoy visitando y que todos aquí estén conmigo amén hermoso 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 Cuando ellos se vuelven a quedar así, no, pero mirá, es lo que les lo dije, y después las manos, ¿cierto? No, pero es verdad, y después para mí nada, mirá, es verdad, eso es lo que ellos creen como naturalmente, pero ellos ya casi de alguna manera, igual, que mostrar a los más, ustedes decían, con esa palabra de la aprecia, lo que te he dicho es verdad. Por eso, saltando a las detalles, ustedes van a ver en las imágenes de Duda, y en sus ordenanzas y sus manos son abiertas el Señor es usted de Jesús y nosotros miramos a este Estado de Sinaloa Cristo que está mucho más allá le muestra su verdad y con eso también le muestra las heridas de las manos y de los pies que están haciendo Dios Señor mirá que tiene comida mirá que estoy visitando tu casa mirá que estoy diciendo hermoso parecioso es que vivas hermoso es que estés ahora no mira y encima de eso quiero decírselo con toda la verdad porque yo lo veo efectivo y lo que te muestro aquí es la verdad que viene de Dios Dios te ama y te ayudo a superar la nueva prueba porque es así aquí se quedó así de licenciado esa es la palabra de la vida esa es la palabra de Dios venga Dios mira contigo las pruebas de la vida las pruebas de la vida yo las supero yo las supero como un socio Jesucristo como un socio Jesucristo está porque ese es el mejor socio que conoció a los judíos que se convirtió en cristianismo y en el hijo de trabajo para los judíos que mejor paga que paga la vida eterna amén es hermoso es hermoso el hijo de Dios es el que vino lo que yo te vi de todo eso entonces es el que yo te voy a dar a la vida entonces mis hijos pedidos Cristo hoy está diciendo vamos despacito porque es hermoso el evangelio las puertas cerradas en el medio de los discípulos pese Cristo no busca el mejor momento de tu vida para manejarse busca el momento que te encontrase en los pies o que te encontrase en el medio tal momento que estás pero ahora que te lo digo ahí las pasan las puertas con miedo en ese momento y las pasan las puertas de dolor en ese momento las pasan las puertas cerradas porque de repente ya no me quisiste no van a cerrar la oportunidad nadie porque te hayan reclutado él las pasan las puertas de soledad entra a la casa todo ha sido contigo y te dice que en ese reposo que hayan nacido después de transformar en ti y se está la verdad para la vida que hayan nacido porque yo creo que todo lo que hayan nacido es que no hayan nacido en el mundo 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 a la madre que le dieron las puertas que le dieron las puertas en esa esquina se va a explicar entonces decimos cuando aparece el discípulo el discípulo es temeroso entiende que era Jesús nadie más podía hacer eso nadie podía tener esas señales en las tareas ya no como una muestra de algo que había sucedido sino como la promesa de lo que sigue nunca le dores tu estancia tu estancia verdadera es la salud de tu gozo aquel que te quiere verte adoptado va a haber levantado la belleza aquí estoy porque Dios ha dicho que mi vida es buena y yo no soy mi Dios no hay nada que camine la policía que es normal vaya a quedar impugno porque vos tenés un Dios que se le da a todos los muertos y que camine a mi lado para decirle a los demás que todo lo que crece a Jesús hasta este momento que el sacrificio ha tenido sentido porque vos te levantaste porque estás acá porque sos mejor persona porque no estamos a poder alejárnoslo de la vida sin haber tomado el poder de Dios 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 claro, y él sopla sobre ellos le sopla el Espíritu Santo ¿qué significa esto? ¿cómo creó Dios al hombre? con el soplo que cruzó en el hombre de Dios en la vida, amén amados a Dios, el Espíritu Santo salve de Jesús y sopla a sus vecinos para darles una nueva noticia desde que usted está acá, desde que usted está viviendo el Espíritu Santo, no dejo de soplar sobre usted, para dar una nueva vida Dios te espera que Dios el Espíritu Santo, no dejo de soplar 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 y no se olvide no se olvide, usted no es igual a la nueva persona, usted deberá ser elegido por Dios elegida por Dios, para estar en este momento recibiendo este mensaje ¿usted ha escuchado en algún momento la versión que yo hice al principio, ¿verdad? no, no, no ¿verdad? ¿verdad? ¿no te espanto de la tercera no conmigo, ¿verdad? 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 que está buscando a Dios afuera como mucha gente que tal vez en nuestra familia hay que no nos pasa que sabemos que tienen buena intención pero estamos buscando a Dios afuera están en otro lado están no solamente por la iglesia sino que están en otras en otras cosas, están en otras filosofías están siguiendo otros principios que no en la vida eterna sino que pueden darles un consuelo, están poniendo una cubita a la cara con una respuesta de su corazón, no le va a alcanzar usted sabe que lo que alcanza es este grito que te va a agarrar sus manos y su prisa que dice que te puede hacer a eso le quedaba en el cámaro en este momento, estaba en Tomás se perdió el lugar en el abierto, Tomás buscaba por todos lados y por supuesto que con Francia gana, le dio a contar a Jesús de perder su cuerpo que quería que lo había probado y se quiere pedir así, así, así de lo que va a ver, es una película muy hermosa que se llama justamente Tomás con parte de los cristos para que los que quieran de ellos no podemos hablar y ahí nos muestran sino más que va, camina busca, desespera valiente pero no estaba donde tenía que estar no estaba con sus hermanos no estaba pensando lo que Dios había pedido agarije lo que moría de mí agarije lo que con tu corazón mía no se vea ser tanto en los discitos ahora le hacía entrar a la misa para esperar a Jesús que verdaderamente le ha estado en ese gran dictamento entonces, ¿qué pasó con Tomás? se perdió el encuentro con Jesús y puso condiciones condiciones de amor también hubiera condiciones aquí que dijo si yo no pongo mi dedo en su mano y mi mano en su costado no puede amén pero los romanos hablaban tismo saben lo que quiere decir tismo tismo quiere decirme eso quiere decir que había algo parecido igual que fue esto una hermana me hicimos tenía Tomás es que Tomás había sido elegido porque sufrase a su discípulo de lo que Tomás lo hicimos poco pero sabemos que tenía una hermana me hicimos Tomás aquí cuando nos muestra tenía todo lo que a veces nos pasó en la vida por una parte nosotros creemos con la otra necesitamos pruebas ¿es verdad Tito? si padre y nos esperamos un poco primero y me hicimos yo digo que Nicolás dice no he dado unos pruebas en una manera así y me ha gustado el palo acá en los zapatos y sentimos a veces que nos embarga la duda que tenemos esa duda grande sobre todo ahí está el mellizo nuestro nuestro mellizo aquel que de repente cuando nosotros decimos sí dice no cuando decimos pero dice que pudo me va siguiendo hasta acá y va a estar viendo más bien ese principio tan maravilloso Tomás en el mellizio nos está mostrando el ir y venir de esas dos personas de esas dos personas que muchas veces confíen en nosotros entre la vida y la fe ahora yo te anuncio la duda no te acerca a Dios la duda la hubo perdido durante muchos días a Tomás Tomás tenía esa duda y no dejaba que Dios se manifestara recién cuando volvió en la casa cuando se tuvo con sus amigos con los compañeros porque deben estar alrededor de la mesa del pueblo santo recién entonces se presentó Jesús porque Jesús se presenta allí donde vos dejaste duda donde vos decís tiene que haber Dios y ese yo soy voy a buscar y le voy a buscar a los problemas y le voy a buscar a la división y le voy a buscar a la división y le voy a seguir siendo un hombre de la joya de la mujer de la casa y el concierto y el concierto va a ser cada uno suyo y ahí apareció Jesús Jesús me ha parecido en la iglesia, que dice que venga a las cosas que no es la iglesia, que no puede ver su vida. Y le dice que venimos a pasar a la iglesia. No, no, no lo has dado. Se me ha perdido. Se me ha perdido. Se me ha perdido. Y le dijo que era así. ¿Qué es eso? Si. Si. Esco, mi la circulación de la circulación que vivía en Jesús por su cuerpo al aire de sus manos en su costado puede sentir como hacen sus pulmones tomar su corazón algo imposible en otro ser humano siente la circulación de sus venas por lo que es de su dedo tomaste la pena participando de la vida ahí a Dios que le entran a Dios ¿sabes por qué? porque cuando pasaste la prueba cuando soltaste las vidas cuando volviste a esta vez en casa junto al Señor cuando asumiste el drama de su vida con el sacerdito cuando estás diciendo que agarro la reunión porque caja las bolsas Cristo te hace participar en su vida divina y no solamente te desagro gracias sino también que lo toques y te vienas alentro de él amén es el Jesús es el Jesús es el Cristo que está por parte donde trabajas donde vivís donde dormís y en la fe en la que está ese es Cristo el Cristo de la vida amén amén hoy es un ciudadano poderoso diga poderoso 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 ¿sabes por qué? es un ciudadano poderoso porque Cristo se está revelando con los Espíritus amén amén en el Espíritus para ser personas buenas de todos los discípulos lo está en medida sobre nosotros ahora que lo reservamos y a las personas nuevas también él está dejando que cada uno de nosotros más allá de la vida ya lo es hecho más allá de los homenios hay nada a mí que llegan todos los homenios llegan después te damos toda la oportunidad de tocar con el Señor y de estar en su intimidad pero no se queda solamente eso el Señor es el Señor de todos los tiempos es el Señor de todas las épocas y en ese instante también estaba abierto esta concreación reunida esta rabia de la vida él estaba abierto en ese momento cuando Tomás viene a él y le dice cayendo de botellas Señor mío Dios le dice Jesús Tomás porque me diste me diste necesitas que de ver para ver y dice Jesús bien abenundados los que sin ver el cielo estaba pensando en nosotros estaba diciendo que son las otras que son los que sin y también como la persona que era la vida hay una emissión de tu madre acá pero no era el cielo y era la emissión del poder de los ojos que se pidó y la emissión de ti y la emissión de la hora de la vida porque yo ni la pena la vida Amén Amén La verdad que se dice que quiere decir Bienaventurado y feliz ¿No? Bienaventurado quiere decir Admitable Digno de admiración Eso quiere decir bienaventurado Cuando Jesús dice bienaventurados A todos los que están con el Está diciendo viene a ver tu lado sos vos porque queréis admirar que es tu vida porque hoy estás aquí en mi presencia creyendo aunque con los ojos humanos no me veas sabiendo que estoy pasando tu vida amén amén hoy el Señor dice que tu vida además de ser dichosa es admirable y yo declaro que muchos aquí van a escuchar esta misma semana que son admirables por la crisis que antes han querido heridos o lo que han superado por aquellas pruebas que están saciando de arte por los diagnósticos que se requieren inmediatamente el día de hoy y nos venimos también para agradecer esto es admirable esto es admirable lo que nos pasa es admirable lo que nos pasa es admirable es admirable es admirable es admirable por el que nos está recibiendo un reivindicado y un reivindicado y un reivindicado que nos está recibiendo y un reivindicado y un reivindicado es admirable